¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ya no soy, ya no soy, dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde está, dónde está? Ay, 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 mi libertad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El amor que no termina nunca Yo soy tuya, no quiero escapar Pero necesito tus palabras No se me hace sentir La seguridad que tanto espero Si te he dado ya todo de mí No lo hagas imposiblemente quiero Dímelo otra vez No me hagas desesperarte Dímelo otra vez Dime por qué voy a enloquecer Pero ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Ay, 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 ay Mi libertad Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Ay, 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 ay Mi libertad ¡Eso! 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 Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde estarás? Ay, 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 mi libertad Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde estarás? Ay, 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 mi libertad ¡Está! 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 ¡Está!